Los chicos del centro de día visitaron el cuartel de bomberos voluntarios de Maipú en el día en que se festeja esta noble tarea de servicio comunitario. Estamos dispuestas siempre a festejar el 2 de junio el día de bomberos. Hoy hace 132 años que se fundó el primer cuartel en La Boca, gracias a la reunión de un montón de inmigrantes italianos, que a raíz de los incendios que tenían surge la primera comisión de bomberos voluntarios. Y así surgieron todos los bomberos que hay hoy en la República Argentina. ¿Probaste el casco? No. Es medio pesado. Si te lo probamos, me da fuerza para que... Me queda grande. No creo. ¿Quieres que probemos? ¿Quieres que probemos? A ver si me queda bien el casco. Sí. Ay, ay, ay. ¡Wow! ¡Ey! ¡Pues bien! ¿Puesa? Sí. ¿Entonces vas a ser un futuro bombero? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián. En el cuartel de Maipú somos alrededor de 40, 50 bomberos, en las cuales habemos 10 femeninos, que hace entre 11 y 10 y un poquito de que estamos, en esta labor que es hermosa. No solo salimos a los incendios, a los accidentes, también salimos al rescate de animales y hacer todo tipo de tareas sociales cuando nos necesitan, estamos abocados para ello. Una forma de festejar hoy nuestro día es compartiendo un chocolate con tortas que toda la comunidad se acerca. Este chocolate y torta está destinado a los más chiquitos, que bueno, que después ellos son el porvenir de nosotros, ellos van a ser los futuros bomberos, así que estamos muy contentos. Por eso, y a la gente que sin pedir o a veces pidiendo, colaboran con nosotros, con tortas, con leches, así que muy agradecido a la comunidad. Los bomberos siempre van a apagar los incendios y el accidente.